¡Suscríbete! 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 ¡Y te busco! ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches, Chile! ¡En el aire te sentimos, Celia! ¡En el aire te sentimos, mami! Una figura esencial para el mundo latino. La mujer que le pasó al mundo entero los colores y los ritmos de América Latina y que contagió a todos con su forma de sentir la música. Hace 20 años nos dejó físicamente, pero su legado continúa vivo en cada latino que sale al mundo. ¡Gracias a artistas como ella! ¡Hoy nuestra música se escucha en los cinco continentes! ¡Este aplauso es para la inolvidable Celia Cruz! ¡Azúcar Quinta Vergara! ¡Cómo olvidar a la reina de Viña del Mar! ¡Del nuevo milenio! ¡La que nos conquistó con su simpatía, con todo su sabor a flor de piel y, por supuesto, su inmenso talento musical! ¡Que este aplauso se extienda también para los artistas que participaron en este homenaje! ¡Francisa Valenzuela! ¡Flor de rap! ¡Y los integrantes de nuestro jurado! ¡Maria Becerra! ¡Ale Sergi! ¡Y Young Sister! ¡Sigamos aplaudiendo Quinta Vergara porque saludamos también al ballet del festival dirigido por el coreógrafo Dani Lugo. ¡Más fuerte el aplauso para estos increíbles bailarines y bailarinas! ¡Y también a nuestra banda del Festival de la Canción y su director musical, Roberto López! ¡Así sentimos la música Quinta Vergara a los latinos! ¡Y así la vamos a vivir hoy a través de Canal 13 y TVN! ¡También de nuestras radios oficiales ADN y Pudabuel, por supuesto! ¡Y junto a este público entusiasta, generoso, se ha lucido apoyando su ciudad y que hoy viene listo para cantarlo todo! ¡Sí o no, Quinta! ¡Eso, Quinta Vergara! ¡Sí nos gusta sentirlo! ¡Contagiando al mundo entero con ese entusiasmo que se requiere esta noche! Y quisiéramos que con este mismo entusiasmo nos unamos a la gran tarea que todos tenemos junto a Techo y Desafío Levantemos Chile. Hoy día vamos a seguir sumando apoyo porque la cuenta sigue activa, así es que escaneen el código QR y comiencen desde ya, de toda Latinoamérica y de todo Chile a hacer sus aportes. De todas maneras, porque en este festival todos juntos estamos diciendo ¡Arriba Viña! Saludamos a nuestros queridos amigos y vecinos de los barrios del Olivar, Manuel Bustos y Villa Hermosa. Ellos trabajan cada día por su comunidad y vinieron como invitados por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Un aplauso para ellos. Un abrazo gigante queridos amigos y atentos a esta noche que se viene muy pero muy intensa porque hoy, Frank, hay clásicos. Dos gigantes, dos clásicos tremendos. Hoy día nos vamos a conectar con esta maravillosa Quinta Vergara porque tenemos ganas de fiesta, tenemos ganas de bailar. Así es, esta noche cantamos en dos idiomas porque en el cierre de esta tercera jornada llega por primera vez a Viña una leyenda australiana, Men at Word. En el humor un rebelde de la comedia, un irreverente que hace stand-up con sus propias reglas. Esta noche debuta en la Quinta Vergara el fenómeno de la última temporada. Don Comedia, Luis Slimming. Y para comenzar tuvimos que esperarlos un año más, pero de seguro vamos a tener nuestra recompensa junto a una de las bandas más exitosas del rock latino. Un cuarteto que soñaba con volver acá esta noche. Su compromiso con Chile y con Viña es inquebrantable. ¿Preparan las gargantas? Sí, señor, porque a la vuelta de comerciales nos reencontramos con ellos. Desde hace 11 años ellos vuelven a Viña. Señoras y señores, ya se viene con todo Maná. Vamos a una breve pausa. Volvemos enseguida para arrancar con toda esta tercera noche de Viña porque esto es Viña 2024. Minusina Fieres Sirina Cada vosotros salto en laboratorio o sino como música nativa. Estuvimos connecting con toda esta tercera noche. . Atención, al final, más tarde 3M ! 2 achievementa olimposa que whichy se kept solo